La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Programa de Financiamiento a Plantaciones Forestales Comerciales, reactivará la zona sur del estado para el establecimiento y manejo de especies forestales en terrenos de uso agropecuario o terrenos que han perdido su vegetación forestal natural, con el objeto de producir materias primas maderables y no maderables, informó José Antonio González Azuara, delegado de Semarnat. La silvicultura para nosotros es fundamental, esto quiere decir que la gente pase de la tala clandestina al aprovechamiento legal de sus bosques a través de un programa de manejo. Nosotros permanentemente estamos regulando esta actividad, tanto en Guayacocotla, en Perote, como en la región de Zongolica, en la región de Orizaba, y está creciendo mucho el tema de plantaciones forestales comerciales en Veracruz. El funcionario federal indicó que para establecer y mantener plantaciones forestales comerciales, se apuntalarán las especies más conocidas para la producción y se apoyará superficies de 5 a 500 hectáreas a plantar en un año, para su industrialización y comercialización. Esta es una actividad productiva que se está promoviendo en el sur, la melina, algunos eucaliptos que se están sembrando y obviamente todo esto hecho acompañado de riqueza biológica y biodiversidad. Es decir, son plantaciones que están respetando los cauces de los ríos. Es interesante ver cómo un bal viene avanzando con más de 4 mil hectáreas ya de este tipo de plantaciones y creemos que las plantaciones forestales pueden ser una opción productiva enorme y que la Semarnat viene impulsando, viene apoyando y la CONAFOR viene fortaleciendo a través de recursos y fomento, digamos con recursos económicos. En México existen del orden de 7 millones de hectáreas de clima templado y tropical aptas para el desarrollar plantaciones forestales comerciales, de las cuales el 80% se ubica en regiones tropicales y subtropicales del país con tipos de suelos y climas favorables para lograr crecimientos rápidos, disponibilidad de mano de obra y un mercado interno en demanda para materias primas forestales cada día. Carlos Andrade, RTV, Más Noticias.